¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar un pequeño glitch en el cual vamos a tener experiencia infinita. Lo que va a hacer esto es que vamos a poder utilizar un modo de juego donde no podemos conseguir XP y ahora sí completar todos los desafíos que tengamos pendientes para poder así sacar bastante XP. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer esto. Bueno, para hacer este glitch lo que tenemos que hacer es buscar una partida, pero aquí está el laboratorio de batalla. Y lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar los ajustes. Podemos hacerlo, la única cosa que tenemos que cambiar es esto, el botín hay que quitarlo de predeterminado y poner lo que sea. En este caso voy a poner oro sólido y todo lo demás va a estar exactamente igual. Así que vamos a buscar una partida, vamos a iniciarla para que vean cómo es que funciona este glitch. Perfecto, ya estamos en una partida y vamos a ver que todo lo que hagamos ahora sí dentro de la partida va a completarse como uno de los desafíos. Ahora, yo tenía un desafío muy cercano que era destruir piedras. Entonces, si yo voy a destruir todas las piedras que me hacían falta, vamos a ver que vamos a conseguir el desafío. Otra de las cosas que podemos hacer aquí es hacer bajas con cualquier arma que nos haga falta. Ya sea que sean comunes, ya sea que sean snipers, ya sea que lo que sea. Otra de las cosas es recolectar material. Como tenemos por 10 de material, lo que vamos a hacer aquí es que ahí está el desafío completado. 12 mil puntos de experiencia, ya ven. Bastante fácil. Vamos a intentar conseguir algún otro desafío. Otro de los desafíos que me hacía falta era matar con pico. Entonces vamos a ver. Sacamos un enemigo, le hacemos daño y lo matamos con pico. Ahí está. Otros 12 mil puntos de experiencia. Y con eso tendremos entre 12 y 12 y los 500 son 25 mil puntos de experiencia y jugando en modo creativo. Nosotros abandonamos el lobby y vamos a ver que toda la experiencia que tenemos o que acabamos de conseguir nos las va a dar. También si te hacen falta con explosivos o cualquier otro tipo de arma, lo puedes hacer. Por ejemplo, otro de los desafíos que me hace falta es consumir bananas. Ahí está. Lo que vamos a hacer. Ahí está. Me faltan 5 bananas para hacer este desafío. Entonces lo que voy a intentar hacer ahorita es... Miren, esto no me está haciendo daño. Entonces vamos a tener que poner un bot y el bot que me haga daño. De todas maneras lo que tengo que hacer son... Si necesito son eliminaciones con pico, entonces les dejo un toque. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahorita es simplemente consumir bananas. Ahí está. Vamos a escondernos tantito. Ahí está. Ahora vamos a consumirlas. Ahí está. Otro desafío completado. Como ven, hacer esto es bastante sencillo y podemos hacer las partidas que querramos. Recuerden, este es un glitch el cual muy probablemente vayan a parchar lo más rápido posible. Entonces vean cuáles son los desafíos que les hacen falta. Cuáles son los que están más cerca de completar. Y recuerden que aquí los van a poder conseguir todos. Entonces presten mucha atención para conseguir los desafíos más próximos a terminar. Y saquen toda la XP que necesiten. Ahora lo que vamos a hacer es regresar al lobby para que vean cómo es que me dieron toda esa XP. Como ven, cuando empezamos el video era nivel 150 y ahora soy 151. Ahí está, del pase. Y lo que vamos a tener son recompensas de XP bastante jugosas. Ahí está, 151. Bastante, bastante interesante. Todo esto, recuerden, todas esas misiones las vamos a poder completar en modo laboratorio de pruebas. Si este video fue de tu ayuda, deja tu manita arriba y compártelo con tus amigos. Para que también puedan sacar toda la XP posible antes de que este glitch sea parchado. Me ayudará mucho utilizando el código SanzoQV3 en la tienda del Fortnite. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.